Nitro, esperamos 60 años y estos tres fines de semana se pasó rápido. ¿Cómo lo vivió usted personalmente? Qué loco cuando lo decís, ¿no? La verdad que sí, muchos años. Bueno, lo más lindo, ¿no? Reivindicar la historia. Yo siempre soy de los que digo que nunca vamos a saber a dónde vamos y no sabemos de dónde venimos, ¿no? Ahí uno tiene que mirar de dónde venimos. Hablaba con Curuchet, con gente muy reconocida y la vuelta a Misiones hace 60 años, una vuelta muy reconocida. Bueno, hoy está aquí, ha vuelto para quedarse y nosotros lo que tenemos que hacer entre todos es empujarla, apoyarla para seguir trabajando de aquí en adelante para que la vuelta se quede, que así va a ser, vino para quedarse. Y lo que queremos ahora es seguir creciendo, conocer nuevos terrenos, nuevas rutas. Están hablando ya la gente de la fiscalización nacional por todas las condiciones que ha tenido, la seguridad, las condiciones de salud, el cuidado de los atletas, de que la vuelta va a catalogar de manera internacional. Así que, bueno, ojalá, ¿no? Este sea el comienzo de algo soñado. Realmente sorprende lo de la catalogar a la vuelta como internacional porque suele tardar mucho tiempo eso en los circuitos, ¿no es cierto? Que lleva muchos años, lleva mucha preparación y acá encima en un año se está hablando de eso. Sí, nos sorprendió también con la llegada de Curuchet acá. También tuvimos la visita de la gente que hace el estudio de antidoping a los atletas. Entonces, justamente eso nos prestigia. Vienen, hoy estuvieron todos aquí trabajando para que esta vuelta sea perfecta. Y bueno, así fue. Mi agradecimiento inmenso a la gente de tránsito, a todos los intendentes de la municipalidad, a la policía de misiones, a la gendarmería. Fue perfecta. Hubo un inconveniente de los atletas tan felices. Bueno, lo cerramos aquí en la costanera, ¿no? Hasta el clima acompañado, me acuerdo que teníamos miedo de alguna lluvia. Y el jueves, el jueves largamos con frío y hoy calorcito. Así es, así es. Y mira, lo tenemos ya acá preparado, listo para salir, ya está listo para arrancar una nueva carrera.